En Cazeperí, en Cazeperí, en Cazeperí, las navidades no tienen fin En Cazeperí, en Cazeperí, en Cazeperí, las navidades no tienen fin La sala pa'l baile la encuentras aquí, pa' que la familia lo baile con swing No tienes excusa, nos vemos allí, y para la salsa te traigo a Perín Casina, adiós En Cazeperí, en Cazeperí, en Cazeperí, las navidades no tienen fin Venimos cantando de Cazeperí, un grupo de amigos que suenan a mil En Cazeperí, en Cazeperí, en Cazeperí, en Cazeperí, las navidades no tienen fin ¡Viene el coro! Abre, mesa y frulla, salsa y lechón, así son las navidades en casa de Periñón Trajeron una bandeja de morcilla y chicharrón Y un ronqueña con cereza que te sube la presión ¡Ay, mesa y frulla! Yo no me hago nada ¡Salsa y lechón, mentira! Así son las navidades en casa de Periñón Pa' que la gente disfrute y no pares parrandón Llegaron los trovadores, te digo, pa' seguir la tradición ¡Ay, mesa y frulla! Mira, por ahí está el turito, André del Jíbalo ¡Salsa y lechón, llevas en André! Así son las navidades en casa de Periñón Llegaron cuarenta carros y la calle se cerró Y el vecino que está cañón, te digo, ni la puerta no se abrió Oye, Gori, abre la puerta Pero tú estás soñando No te preocupes que esa parranda va, ¿sabes? Como quieras Y no lo acuerdes No, 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 no lo acuerdes Así son las navidades en casa de Periñón No quedan cervezas, no quedan pasteles Han acabado con todo Así son las navidades en casa de Periñón No te preocupes, no pasa nada Que el resto lo pongo yo Que el resto lo pongo yo Así son las navidades en casa de Periñón Adiós, amigo, llegó Pedrito, Pedrito Guzmán David, abre la puerta tú también Olvídate, abre la puerta Cuidado, cuidado No me tumbe el arbolito En casa de Periñón Que lo tengo que guardar El año que viene, repito Y te dije que no me damos nada Oye, escucha Periñón Mintiendo otra vez te digo Hombre, no, tiburón Que se acabó la parranda Y como estamos en navidades ¡Felicidades! 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 Gracias.